¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el podcast Guerrero. ¿Cómo estás, Alan? Alan Salazar. Todo bien. Gracias. Gracias. Bienvenidos a todos. Yo soy Dani Ramos. Muchas gracias por estar con nosotros. Alan Salazar. Está también Carlos Acevedo y Eduardo El Mudo Aguirre. ¿Cómo están, chicos? Habla. Pueden hablar los dos. Bienvenidos. Muy felices y muy contentos de poder platicar un poquito acerca de nuestras vidas, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta también. Y bueno, que la gente también conozca un poquito más a fondo de quién es Carlos Acevedo y obviamente también quién es El Mudo Aguirre. Conforme empiezas a darte conocer en el cine, los aficionados llegan y te regalan dos, tres cosas ahí también. Sí, hay muchos detalles. También el tema de música, inclusive hay gente que me regala viniles porque sabe que me gusta el tema de la música y el tema retro esto de los viniles. Entonces, pues siento muy, muy padre que la gente investigue un poco de mí y encima, pues bueno, me dé ese tipo de detallitos. ¿Cuánto tiempo le inviertan más o menos a ver sus redes sociales? ¿Si las ven? Pues yo ahorita, pues sí las utilizo mucho como estoy lesionado, pues ahí pues para desaburrirme un poco y que me pase rápido el tiempo. E igual pues acabando los partidos. Bueno, más que nada cuando me va bien. Sí, es que repites y repites tu gol y lo ves, les gusta ver los comentarios. Pues sí, más que nada en las historias de Instagram. ¿Te gustan los comentarios? Sí, a veces sí, a veces no, porque bueno, te digo, cuando a uno le va mal, pues sí. ¿Y cómo manejan eso? O sea, ¿cómo? No sé, a lo mejor ya van agarrando callo, ya no se lo toman tan personal, pero ¿cómo lo hacen? Porque si las leen. ¿Y se meten también a leer los comentarios de las publicaciones del club? La verdad, digo, somos jugadores profesionales, ¿no? Pero pues también somos personas y quieras o no, un comentario tanto positivo como negativo te afecta, ¿no? En mi caso personal, obviamente que siempre trato de hacer un filtro con los comentarios, obviamente hay algunos que los tengo que ver porque me aparecen o porque salen y bueno, sobre todo el tema de la familia, yo creo que son los que más les duele, ya sea ver un meme, digo en mi caso a mí pues hay memes de mucha risa, de mucho cotorreo, hay otros, hay gente que también digo, te dice lo que piensa de forma negativa, pero también hay muchos, muchos comentarios positivos que de cierta manera te hace sentir muy bien o en lo personal me hace sentir querido y de hacer las cosas bien. Sí, nada, me llegan muchísimos memes, ya sabrán cuáles. Sí, después de un partido te llegan todas las notificaciones. No, no solamente en un partido, sino una foto y me la editan con multiversos que aparecen por ahí. Dilo, dilo, lapicito, ¿qué más? Sí, lapicito, el albertano y me da mucha risa, pero no creas, obviamente que a veces que me molesta de cierta manera y bueno, pues hay que... Mudo se está riendo mucho, ¿eh? Sí, aguanta. Pero de cierta manera es parte de lo que vivimos, te digo, hablo de mi familia porque tengo una anécdota con mi abuelita, después de un partido tuve una muy buena actuación y publica que pues era mi abuela, ¿no? Entonces toda la gente, ay, mi nieto, este, abuelita, le daba su chocomilk y gracias por dormirlo en la noche, ¿sí? Sí, sí, sí. Después tuvimos un mal partido y era de que abuelita, pues no le estás dando de cenar y le empezaron a atacar y ya a partir de ese momento le dije, ¿sabes qué? Pues no, no, no publiques nada porque nunca sabes realmente, o sea, quién está detrás de la pantalla y eran esas anécdotas que les afectan en realidad a la familia. Mudo, tú llegas a San Pedro y ¿qué pasa? Me no, es que empezaron primero pues a poner temáticas, por ejemplo, de Día del Amor y Amistad, de Navidad, de Halloween y así. Y se dio pues que me empezó a ir muy bien aquí en el club y en ese momento, no recuerdo cómo se llamaba, la alcalde de ahí de San Pedro, este, puso, mandó a poner mis fotos y todo y dice, la verdad se veía muy muy bonito. Estaba muy padre, sí. Y la gente, pues fue ese torneo que llegamos a la final, o sea, la gente en San Pedro me quería mucho, mucho, mucho. Bueno, ahorita ya, o sea, ya no me quiere, no, o sea, pero obviamente pues somos pocos, ya como que ya todos tienen la foto con, con el mudo y ya. Ah, bueno, claro, ya. Oye, pero San Pedro pues sí ha dado, los dos carnales, tú. Sí, no. ¿Son tus amigos? Eh, pues sí, a veces nos escribimos así, pero, o sea, cercanos así, no, no tan. Cuando metiste los goles en las olimpiadas, no es cualquier cosa, todos los ojos de México, todos te estábamos viendo, todos nos emocionamos, los subimos, esa vez acabaste el partido y que mil mensajes, todo el mundo te escribió, hasta los que ni eran tan amigos. Sí, no, estaba, estaba llenísimo el, bueno, mis redes sociales o así, y sí, fue un, fue un momento muy, muy bonito, igual también cuando, cuando fallé el penal fue lo mismo, pero ahora todo está en contra, sí. Quiero pensar que esa medalla la tienes así como en un, en un lugar súper especial en tu casa, a la vista de todos. No, la tengo. No tengo en un cajón. No, en un cajón. De hecho, la, la vi apenas el, la volví a ver, o sea, detalladamente. Sí. Porque un, una, un profe que tenía desde hace mucho fue a, fue a la casa y me dijo que se la enseñara y la, la agarré y la, como que la agarré mucho más valor. Ajá. O sea, no le había dado tanto valor. Dije, manches, una medalla olímpica, o sea, para poder ir a unos Juegos Olímpicos entre tantos jugadores, este, porque en ese momento pues estaba, estaba muy buenos delanteos, que era el Chaquito, Macías, eh, Henry. Sí. Eh, bueno, había infinidad de jugadores y el poder yo estar ahí, o sea. Sí. Fue algo, fue algo muy bonito y, y le, y le di más valor a agarrar la medalla porque, no sé, te lo juro, hasta iba a llorar, o sea, no sé, me entró el sentimiento ahorita de que, de que no estoy jugando ni nada y, y el tener la medalla fue, o sea, obviamente todos queríamos el oro. Sí. Y el que yo fallara el penal, o sea, como que, te lo juro, yo no me acuerdo de ese día, o sea, no me acuerdo ni cómo tiré el penal, no, no lo volví a ver nunca, este. No lo has visto. No, no lo he visto. Me, me traumé, la verdad, sí. Sí. Claro. Me traumé, este, y te digo, no le di el valor a la, a la medalla, el valor que se merecía, porque, pues, es una medalla olímpica. Sí. Este, como que me encerré yo en lo mío de cómo pude haber fallado ese penal, o sea, el, el que hubiera pasado y así, y hubo penales aquí en el club, y a mí me daba miedo tirar los penales, o sea, me entró ese, ese miedo por mucho tiempo, que incluso el torneo pasado es el primer penal que, que tiré después de, de ese día, y, y estaba temblando. Sí, o sea, sí les dan esos nervios de temblar y así. Sí, incluso pasa el, o sea, me meto el penal y yo seguía temblando, o sea, yo de, ¿qué? ¿Por qué, por qué sigo así si ya, si ya tiré el penal? Y, y le pegué mal. Normal. Me pegué mal todavía el penal, pero como que sí fue. Y te sentiste liberado. Sí, como una liberación de, de ya, o sea, me saqué como que de espinita. No fue lo mismo, obviamente, pero ya me, me quité como que. Como esa angustia, ¿no? Claro. De encima. Y bueno, sobre todo con ellos, yo siempre trato de, de darles ese buen consejo de que no se conformen con, con lo que tienen o con lo que hacen. Creo que no solamente en el fútbol, sino, por ejemplo, ustedes en el tema laboral. También, no solamente es jalón de orejas y que es por aquí y todos siguiendo una métrica. Creo que también de vez en cuando hay que darle una palmada a las personas y, y decirles que, pues, que vienen cosas positivas o, o darles un dulce, un chocolatito, porque, pues, si es puro regaño y si es puro estrés y es puro, este. Sí. Eh, carga excesiva de trabajo, pues no, al final de cuentas, como te comento, yo soy mucho de la parte humana y de, de ver cómo están las personas y eso es lo que hago con ellos, pero no, no quiere decir que yo sea un sacerdotito así, no, no, para nada. Este, tengo mi personalidad también y, y, y siempre quiero lo mejor, no solamente para ellos, sino para todos. Tú, Carlos, una sección de, de cine con nosotros. Vamos a destinar un minuto este podcast para el podcast cinéfilo con, el podcast cinéfilo con Carlos Acevedo. El día de hoy vamos a hablar de su resumen de los Oscars. Sí, luego, luego vienes. A ver, no, platícanos ahorita. Bueno, pues los Oscars fueron a la misma hora del partido, entonces no los pude ver en vivo, pero sí los vi, este, eh, en, en repetición, obviamente, pues, muy contento por Guillermo del Toro, por Pino, por Pinocho, una película muy diferente a lo que normalmente veíamos y, pues, se llevó el Oscar y sin duda también el, el, el tema de, de, de Brendan Fraser en, en la ballena, que no solamente yo, yo creo que mucha gente estuvo muy, muy feliz de que, de que se lo haya llevado. También me hubiera gustado que, que fuera Austin Butler con, con Elvis, porque Elvis también es una figura musical que admiro mucho. Tengo mis frases también de ellos y, y bueno, este, en general eso es lo más importante de lo, lo que, lo que vi. Obviamente, eh, el tema de Lenny Kravitz también, eh, cantando a, a la gente que, que falleció, que, pues, muy, mucha tristeza por, John Travolta con, con esta Olivia Newton-John y su fallecimiento y, bueno, eso serían las tres cositas más importantes de, del Oscar. Cerramos el podcast sin afilo con Carlos. Gracias. Dani, gracias. No, gracias a ti, Alan. Nos escuchamos por ahí los próximos quince días, nuevos invitados, sigan las cuentas del club en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, un inventante de la página, descarguen la aplicación, este, vengan a los partidos. Respiró, pero juntó. Sí, son un montón. Y vengan a los partidos. Así es, muy bien. Nos despedimos, muchas gracias. Esto fue el podcast Guerrero. Esto fue el podcast Guerrero.